Capacita Capacitate Para el empleo Vamos a abrir, miren, se dan cuenta Es muy buena, pero es de mexicanos Excelente para estudiar Cualquier área de directito De directo, una carrera exclusiva que uno quiere hacer Que quiere saber, ¿no? Temas exclusivas Ya no necesitas pasarte a universidad, primer ciclo, segundo ciclo Ya no, solamente al rapidito Nomás lo que necesitamos Entonces hacemos clic Y vamos a inscribirnos Inscríbete Van a inscribir aquí, ustedes cuando entran Quieren entrar primera vez Cuando quieren estudiar Van a hacer la inscripción Su nombre Apellido completo Nombre completo ¿Eres de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años has asistido a la escuela? ¿Idioma preferida? Yo soy español Pues en español va a colocar si eres inglés ¿Inglés, no? ¿Dónde naciste? ¿En qué me naciste? ¿En qué año naciste? Todo va a colocar Va a colocar País donde vives ¿De dónde eres? ¿De qué apartamento eres? ¿De qué municipalidad vives? Código postal Teléfono Su teléfono De celular Yo he colocado Teléfono de celular Su correo Con qué vas a iniciar Contraseña Con qué contraseña va a iniciar También todo va a colocar aquí Entonces va a aplastar Lo que dice Crear nueva cuenta Entonces va a ingresar Y usted ya Ya se registró Con ese que ha registrado Usted va a entrar aquí Por ejemplo Aquí vas a entrar Y ahora va a colocar Por ejemplo Voy a colocar mi correo El .com Ahora sí Voy a ingresar Normalmente te va a enviar En su correo Para que verifique Y que salga sus datos Mire A mí ya me salió Los datos Completos Porque yo estoy registrando Así se le van a salir Sus datos a ustedes también Un dato completo Como debe ser Así como lo ven acá Ahora mire Acá está Aquí están los cursos Que yo he hecho Si se dan cuenta Aquí tengo todo Y al 100% Ya está para imprimir Y guardarla Ahora cómo se hace este Tienen que Entonces Como les digo Este es lo que yo Acabo de estudiar Aquí ya pues Me envió 100% avanzado Y me envió Para poder imprimir Ya tengo Tienen que bajar Para guardar En su carpeta Para que puedan Tener ahí Para que puedan imprimir O ya pues Cualquier cosa Pero este Cómo se hace Normalmente Lo que tienen que hacer Es este Viajar Si viajan En México O a donde vayan Pues en las embajadas Primero ya pues Lo sé Y ahí sé Y a donde viene De su país Ya Ya eres profesional De ese área Bueno Entonces Yo voy a escoger Un nuevo curso Me voy a inicio Aquí está Todas las carreras Aquí nos están avisando Todo lo que está pasando De la salud Todo también Nos cuenta Todo Ese es tu curso Es asesor de belleza Yo ya acabo de terminar Ya terminé Aquí ya bajé Mi archivo Para poder imprimir Mi documento Y aquí es lo que vamos a buscar ¿No? Listo para trabajo Lo que yo deseo estudiar ¿No? Yo ingresé acá Por ejemplo Corte de Este es corte de confección Yo ingresé En estilista Por ejemplo Yo quiero estilista ¿Sabes lo que hice? Escoger Este es lo que yo he hecho Lo que Estilista Hay varios campos No me abre ahorita ¡Uh! Un montón Para estudiar aquí Para envasado Electricista Este Desarrollador Cultura económica Consumo responsable Hay montón Auxiliar operativo Barista Asesor de oficina Almacenista Montacargista ¡Uf! Aquí pueden hablar de todo Ahorro de energía Casa en oficina Administrador base de los datos Bastante Selecciona la categoría De tu interés Para ver los cursos disponibles Yo lo que me fui es acá Moda y belleza Escogí estudiar este Asesor de belleza Ya terminé También si quiero Puedo estudiar Corte de confección ¿No? Pero no me llama Este a mí También el estilista Me interesaría Pero ahorita Voy a dejar Porque quiero estudiar Lo que es la salud Servicio de barbería También hay acá Por ejemplo Si desean Puedo hacer Yo estudié este Y luego otro Lo que me gustaría estudiar Administración Yo normalmente estudié Administración de empresa ¿No? He terminado En una universidad He acabado ¿No? Esa es ya Aparte ¿No? Pero si quiero especializarme Exclusión a tema Podría hacerla Después hay energía Servicio al cliente Agropecuario Formación Social Alimentos Yo quiero estudiar alimentos Industria Transporte Comercio Minería Actualmente he estado En comercios Y temporalmente Estoy en descanso En comercios Después he estado En salud Minería Tecnología Salud Lo que me interesa Es alimento Ya he estudiado Administración Una carrera que tengo Este He estado haciendo Lo que es Moda y belleza Me encanta Porque soy de mujer La belleza ¿A quién no le encanta La belleza? Uno mismo puede hacer En sus casas Cosas ¿No? Y vaquillarse sola ¿A quién no? Pero es que he estado Haciendo Ya he estudiado Ya terminé Y lo que quiero aprender Es de salud Y alimentos Porque quiero alimentarme Saludablemente En este campo Siempre he estado Dedicando lo que es Ser vegetariano ¿No? Entonces que me interesa Bastante este tema Quiero avanzar más Más Quiero saber Lo que es la salud Y alimento Y en la salud También ¿Por qué paro así? ¿No? Entonces yo quiero entender ¿Qué es lo que se puede hacer Para mejorar mi calidad De vida ¿No? Estilo de vida Porque ya es tiempo A cambiar estilo de vida Porque no todo Lo que me dicen Es lo que es ¿No? Ahora ya sabemos ¿No? Sustentabilidad Sustentabilidad También hay También Pro También hay turismo Sociedad global Mi PYME Profesionalización Por ejemplo Mi PYME Los que dedican Sobre ese tema De negocio Muy bien Excelente Listo para el trabajo Termina este Listo Yo ahorita Lo que deseo Es Alimentos Quiero ver Quiero hacer Una carrera en alimentos Quiero ver De qué Qué es lo que más me gusta Voy a entrar en alimentos Para buscar ¿Qué puedo estudiar? Barista Bodellero Cocinero Empleado De comida rápida Envasado Me encanta Envasado La verdad Quiero aprenderte Lo que se llama Envasado de productos La verdad Sí Estoy interesada Porque en estos tiempos Por ejemplo Tenemos que envasar comidas Para guardar Para prevención Para todo ¿No? Por eso es que me interesa Este es lo que yo voy a estudiar Etiquetado No estoy por ahí Jefe de cocina Tampoco Manejo Higiénico De los alimentos También Está muy bueno Esta Interesante aprender En este caso Es que ahorita Que estamos pasando Cómo debemos manejar Nuestras comidas Cómo envasar Nuestras comidas Para guardar Para futuros ¿No? Panadero Ajá Cocina Alimentos ¿Ves? Lo que yo voy a estudiar Es dos cosas Aquí Me encanta Envasado Y panadero ¿Por qué? Porque justo Ahorita que estamos No estamos Para comprar pan Y otras cosas ¿No? Entonces lo que me ha interesado Es cómo hacer mi queque Mi pan Mi torta Sola Yo sola En mi casa ¿No? Hacer con mi familia ¿No? Entonces me interesa Lo que se llama Panadero Si me interesa Bastante También me interesa Higiene Me interesa Envasados ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a elegir Un curso En este momento Para estudiar Ahorita empiezo Para estudiar El envasado Vamos a entrar Envasado Quiero estudiar El envasado Miren Ya inicié Mi curso Introducción Al fabricar Un producto Y comercializarlo Debes protegerlo Para su conservación El envase primario Evita que el producto Tenga congas De tu producto Y su calidad Logres que el cliente Te identifique Por medio Del diseño De tu envase Ahí está hablando Mira cómo hacer Todo me está enseñando Ahora Ahora miren Cómo voy a estudiar Cómo voy a hacer Ahorita Muchos me preguntarían Lo que vamos a hacer Es este Mira Primero Estamos aquí Número aquí Esa es la entrada Que siempre te van a dar De qué se trata Como no todo Y de ahí Estudie este Estudie este Abres este Abres este Si que puedes descargar Todas esas cositas Para ver en su carpeta De aquí abre Aquí abre Aquí abre Y ahora se va En la plan De capacitación Pero veo que No hay mucho La primera La barra avance Se llenará Conforme acrediten Las cuestiones Correspondientes A su curso Es una no más Que haya más Veo que no hay más No hay más Veo que es fácil Terminar Rápido Capacitarse Y terminar Mire Normalmente Primera lección Aquí va a haber Primera lección Segunda lección Cuarta lección Así A ver Vamos a ver otro Este es lo que yo voy a estudiar Lo que les mostré Pero vamos a ver Otro Estábamos alimentos Este estaba Envasado Estamos leyendo De ahí yo les dije Que quería estudiar Lo que es Este Panadería Voy a abrir Panadería Es otro curso Que me voy a probar Y voy a estudiar Tu importancia en la sociedad Ya empieza Mira Bienvenido al curso De panadero Este oficio Es casi tan antiguo Como el ser humano Y aún así Esta primera lección Que termina Todo este Aquí Aquí es para dar examen 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 Llega a 100 puntos Y este se avanza Así 120 30 40 Hasta que termina Después terminamos este Terminamos este También Segundo curso Nivel 2 Tercer curso Después vamos a hacer Cuarto curso Aprobaremos todas Después Ya terminado Ya nos va a dar Una nota Como debe ser Y o con un certificado Pero eso sí Este de aquí Se va a subir 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 Hasta que acaba Ya Y así Vamos a estudiar Porque eso es lo que Deseo yo Hacerlo Y entonces yo me quedaré A estudiar la primera carrera Que te dije Digamos En alimentos Yo quiero estudiar Este envasado Me interesa bastante En estos momentos Porque quiero aprender Entonces Aquí es lo que voy a quedar Yo estudiar Y espero que ustedes También estén Haciendo estas cosas En estos tiempos Hay que aprender No hay que perder Tiempo Para nada El envase primario Siempre Sin dejar la familia A un lado Dedicar a nuestros hijos Que lo puedan contaminar O acelerar su deterioro Hay que llamarlas Hay que cuidarlas Hay que cocinar Las comidas Bueno ya les dejo Yo me quedaré estudiando Espero que le vaya muy bien A ustedes también Gracias Bye Bye